Mirá, acá, rápido, Mallorca o La Habana? En La Habana nunca viví, porque soy de Santa Clara. Fuiste. Fui de visita a Mallorca, mil veces. Mallorca. Mirá, montaña o playa? Playa. Playa. Acá, invitar más a, no sé, en Cuba sí es lo mismo que Argentina, ¿eh? En Argentina somos más de invitar más a casa que salir a tomar algo en los bares, de gastar tanto. Porque no se puede, bolsillo, ¿viste? Sí, claro. ¿Vos sos de eso también? ¿De invitar más a casa? Sí, sí, sí. Sí, invitar más a casa. ¿Y ahí en España también lo mismo o sos más hoy en día, no, no venga nadie, no quiero ordenar nada, vamos afuera? Bueno, aquí ya soy más de fuera, pero porque no tengo casa propia, ¿sabes? Mejores amistades, ¿tenés más españolas, españoles o cubanos? Cubanos, pero cubanos regados por el mundo. Ah, de todas partes, está bien. Acá, mirá, lo que más te molesta de España, ¿la burocracia o los costos de alquiler u otra cosa? Uf, la burocracia es muy pesada. O sea, yo, el trámite de mis papeles estuvo meses parado. Y a veces es súper pesado. En esos meses me quería volver loca porque, sí, yo creo que la burocracia. A veces yo me quejaba de la burocracia en Cuba, pero no. Aquí, uf. Yo te pregunto, y acá es algo que no sé si lo pregunté ya, pero con el tema de la burocracia, los papeles y todo eso, ¿hay que tener algo medio así medio para agilizar todo o como que de a poquito igual se van dando las cosas? Yo no lo sé. No, creo que no. Porque, vamos, no lo intenté tampoco. Pero, no. Al final todo salió. Lo que, al tiempo que ellos entiendan. Al tiempo y forma. Muy bien. Pará, y ahora yo te pregunto acá, ¿la comida española favorita, Aire? A ver, ¿tu comida favorita española? Tengo muchas. Yo creo que la paella y la tortilla de patata. La tortilla de patata casera es muy buena. Es que cuando vivía en Málaga vivía con, o sea, la casera de mi piso era española. Y hacía unas paellas y unas tortillas. Pará, la tortilla de papas, diríamos acá, patata, allá. ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, con cebolla. Con cebolla. Entonces, ¿te gusta babé, digamos, un juguito de...? Sí. Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Se le agrega algo más a la tortilla o se come sola? Porque acá, mucho, no sé, Facundo, acá Loli, que le mandamos un salón enorme. El chugo está trabajando. Que le agrega, no sé, yo le agrego tomate, le chugo, le agrego un par de cositas para darle más gustito. ¿No? Yo me la como sola. Sí. Mirá, ahí está. Muy bien. Acá, lo último de todo, de la pregunta de ping pong. Perdón, acá la pregunta, ¿eh? ¿Estás, digamos, en pareja, soltera? No, estoy soltera ahora. Soltera. Entonces, vamos a hacer la pregunta. Porque mucho dice, bueno, los hombres guapos, españoles, cubanos. ¿Cómo los ves? Ahí en España, ¿eh? Yo prefiero los latinos. Los latinos. OK. Porque mucho dice, ojo, porque los policías están, que son todos modelos. Ojo, porque los bomben. ¿Es verdad o no? Yo prefiero, no sé, yo prefiero los latinos. Bien, saliendo con amigas, no quiero que a primera persona, pero saliendo con amigas a una discoteca, a un boliche, a tomar algo, una noche, ¿son muy difíciles de encarar a los españoles si te parece atractivo o uno? Yo es que no lo suelo hacer. No, no sé. O sea, es de fiesta, pero no, no creo que sean difíciles, ¿no? Creo que son un poco más cortados que los latinos. Eso sí. Son más cortados, más tímidos en muchos aspectos que los latinos, pero no, difíciles, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.